Existe mucha gente alrededor del mundo que cree en la existencia de vida extraterrestre y hasta ahí todo bien es normal el universo es tan inmenso que hay grandes probabilidades de que exista vida en otro lugar además de este planeta sin embargo el problema de esta creencia está en que a veces se sale de control un ejemplo es la teoría de los antiguos astronautas que básicamente plantea que seres de inteligencia superior procedentes de otros planetas visitaron la tierra en la antigüedad y que fueron ellos los responsables del avance del conocimiento la cultura y la tecnología de la humanidad es decir que para sostener dicha hipótesis encuentran supuestas pruebas principalmente iconográficas en diversas representaciones culturales de los pueblos antiguos incluyendo claro a culturas tan cercanas a nosotros como los mayas existe un bajo relieve en particular al que partidarios de esta teoría han llamado el astronauta maya según ellos nos encontramos claramente con la representación de un ser extraterrestre en una nave espacial cuyas manos manipulan un tablero de control sus pies unos pedales y con la nariz conectada a un dispositivo para respirar mientras que en la parte inferior se observan las llamas producidas por su despegue rumbo al espacio exterior pero nada más alejado de la realidad se trata de una lápida descubierta en 1949 por el arqueólogo alberto rus en el interior del templo de las inscripciones en palenque en la que se representa aquí ni chanab pacal un importante gobernante maya aquí ni chanab pacal que es como lo conocemos o canado pacal el grande que es en realidad es el segundo canap pacal fue un gobernante muy importante para palenque porque supuso pues una renovación la dinastía palencana venía de una época turbulenta de guerras pérdidas contra la dinastía de canques la dinastía de la serpiente incluso habían llegado a la ciudad de la canja habían tirado los dioses divinos la triada divina de palenque y la llegada de pacal significa una renovación de la ciudad desde el punto de vista político económico religioso administrativo y la creación de nuevas estructuras como el templo de las inscripciones donde está el sarcófago y bueno pues es un aumento en la importancia política y administrativa de la ciudad de palenque si nos fijamos también esta postura si girásemos la imagen que tiene pacal que está encima de esta especie de lo que han llamado el tazón el king pacal está teniendo una postura que es la misma que tiene una deidad que conocemos como el bebé kawil no un en kawil lo sea de pacal está tomando también está simbolizando esta figura esta deidad y aquí fijándonos un poquito más vemos que salen también dos elementos serpentinos dos cabezas de serpientes a los lados de la ceiba que más sabemos que es una ceiba sagrada porque también hay elementos que representan sacralidad pero bueno desde la boca de estas serpientes salen estas figuras que son el dios kawil propiamente dicho y el que conocemos como el dios bufón que está muy relacionado con con las élites gobernantes no es un dios patrono de los gobernantes y bueno esta postura que a alguien le puede recordar como que esté tocando no sé unas teclas o algo así en realidad está retomando esta postura con la que se representa al bebé kawil no hay muchos en muchas en muchos otros monumentos y no no creo que se trate de un astronauta o algo así no además de carecer de bases sólidas ese tipo de interpretaciones no hacen más que negar la capacidad creativa de la humanidad atribuyéndosela a seres supuestamente superiores afortunadamente años de investigación rigurosa nos ofrecen explicaciones verdaderamente científicas acerca de la obra del pensamiento y del pasado de los humanos